En el marco de la serie de terremotos que han azotado México, recientemente se ha vuelto viral una grabación del diario El Observador en la que el Papa Francisco explica por qué el diablo castiga a México. La entrevista fue grabada hace varios meses, pero el fragmento ha cobrado más vigencia últimamente debido al gran terremoto que el pasado 19 de septiembre sacudió a los mexicanos, donde murieron más de 300 vidas. De acuerdo con el comentario del sumo pontífice, México es víctima de tantas catástrofes debido a que tiene a la Virgen de Guadalupe. Observen con atención las declaraciones del Papa en este video. Yo pienso que a México el diablo lo castiga con mucha bronca por esto. Creo que el diablo no le perdona a México que ella haya mostrado ahí a su hijo. Interpretación mía. O sea, México es privilegiado en el martirio por haber reconocido, defendido su madre. Y esto lo sabe usted muy bien. Usted va a encontrar mexicanos católicos, no católicos, ateos, pero todos guadalupanos. Es decir, todos se sienten hijos. Hijo de la que trajo al salvador, al que destruyó al demonio. O sea, lo de la santidad también está unido ahí. Yo creo que el diablo le pasó la boleta histórica a México, ¿no? Y por eso todas estas cosas. En la historia siempre han aparecido focos de conflicto graves, ¿no? En otras palabras, lo que el Papa Francisco está diciendo es que las tragedias que México vive son producidas por el diablo porque está enojado con los mexicanos por la gran honra, respeto y veneración que han tenido hacia la Virgen de Guadalupe. Estas declaraciones del Papa Francisco son una fuerte evidencia de la idolatría e ignorancia del Papa Francisco, quien a pesar de tener una idea tan pobre y errada sobre las tragedias en México, aún así es seguido por millones de personas en ese país. Recordemos también que en la pasada visita del Papa a México, el líder religioso pidió estar a solas con la imagen de la Virgen de Guadalupe para adorarla y rendirle culto, como se puede apreciar en el video que están viendo. Mientras que el Papa Francisco afirma que las tragedias de México son enviadas por el diablo para castigarlos por su devoción a la Virgen, la Biblia enseña en pasajes como Amós 4 y Lucas 13 que Dios es quien gobierna y controla todas las tragedias para él glorificarse. Suscríbete a nuestro canal para seguir la actualidad del mundo cristiano.